bienvenidos en esta oportunidad vamos a descargar el certificado del sena de los cursos virtuales o presenciales que hemos hecho primero que todo escribimos en la barra de búsqueda de google certificado sena y le damos clic a esta la primera opción ahora dentro de los resultados que nos agarramos a la búsqueda elegimos la primera opción donde dice inicio certificado digital sena y le damos clic aquí una vez que hemos ingresado a la página oficial del certificado digital sena bajamos le damos clic a la pestaña que está al lado de donde dice tipo de documento y elegimos cédula de ciudadanía luego le damos clic al campo de texto que está al lado de donde dice número de documento y escribimos nuestro número de cédula y le damos clic en el botón naranja donde dice consultar y así es como se puede consultar y descargar todos los certificados que nosotros tenemos y i y y y y y